Mi corazón anda triste y vagabundo Sufriendo por un amor, anda perdido y sin rumbo ¿Y qué le vamos a hacer si ella se ha ido y no vuelve? Sabemos que en el amor también se gana o se pierde Trato de no recordar todos aquellos momentos Los besos que hoy ya no están son los que duelen por dentro Ya no sufra corazón que el tiempo todo se cobra Algún día se acordará de un árbol que le dio sombra Segundita más Qué lindo que es el amor cuando quieres y te quieres Pero si te juegan mal como un puñal también duele La herida que te causó hace que viva penando Y al verte sufrir también se va apagando mi canto Las veces que me caí o siempre me levantaste Y te sentí galopar igual que un postro salvaje Ya no sufra corazón que el tiempo todo se cobra Algún día se acordará de un árbol que le dio sombra Y al verte sufrir también se va apagando mi canto Y al verte sufrir también se va apagando mi canto